Referidos, referidos, referidos Todos sabemos Que necesitamos conseguirlos, pero Realmente lo hacemos Realmente sabemos cómo Y sobre todo Todavía se hace la misma forma que se hacía antes Quédate con nosotros Estás en Calle Divende Bienvenidos amigas y amigos ¿Cómo están? Este es el mini episodio Ok, lo siento Pero ¿sabes qué? Ya no cuento los mini episodios Qué poco profesional, podcaster Gerardo Te hemos perdido, lo siento mucho De verdad, se me olvidó qué número de mini episodios Pero es un número, va por ahí como del 6-7 Tampoco llevamos tantos Y en este mini episodio, ya saben si es la primera vez que llegas Bueno, pues bienvenido, bienvenida Por favor asegúrate de suscribirte al canal Desde la plataforma en la que te encuentres Comadre o compadre Bienvenidos a la comunidad de los cabrones de las ventas Mi nombre es Gerardo Rodríguez Y soy un vendedor Aquí en Calle Divende ya nos dimos a la tarea De buscar las mejores herramientas Y las mejores prácticas Para convertirte en un auténtico cabrón O cabrón en las ventas Y bueno, para quienes no han conocido Este formatito, los mini episodios Es menos palabrería y más cajeta Lo cual en un caso Como yo, que soy una persona Que se la pasa Hablando y hablando Pues puede sonar un poquito más complicado ¿No? En un episodio con menos palabrería Alright Entonces, vamos pues Voy a utilizar este mini episodio Tengo un audio de mi compadre Benny Robles Y quise aprovechar este audio Para compartirlo con todos ustedes Porque es una buena, buena pregunta Evidentemente, él hace una pregunta Sobre su producto En específico En este caso son productos Pero Por favor Inserta el espacio en blanco O utiliza un espacio en blanco En lugar del producto de Benny En este caso Inserta el tuyo ¿Ok? Porque todos necesitamos referidos El hecho de pedir referidos Es una Es una de las mejores maneras De conseguir prospectos nuevos Casi casi precalificados ¿Ok? Entonces ¿Qué onda mi Benny? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tal Gerardo? Soy Benito de Zacatecas Te mando un saludo Gerardo Mi pregunta es la siguiente Yo al hacer una Demostración Acerca del producto Que ofrezco Que son utensilios De acero inoxidable Para cocina Yo les cocino Pero ya a la hora De que les guste Y todo Dudan en Generarme Prospectos En recomendarme Para hacer más Demostraciones ¿Cómo puedo hacer Para que esto Sea más fácil Para ellos? Y pues Puede yo Acresentar mi lista De contactos Para hacer más Presentaciones Saludos Uf Que buena pregunta Mi Benny Te mereces un buen ¿Cómo le hacemos? Y ahí les va No les voy a contestar La típica frase De entrenador de ventas Ochentero Que es Pide tres referidos Por cada contacto Etcétera Etcétera Eso ya lo vemos En la metodología Completa de Calla Te Vende Está en el curso Está en el libro Eres un cabrón De las ventas Y de alguna forma Es algo Neoclásico Si me permites Así decirlo Pero Vamos con un hack A fin de cuentas Es un mini episodio Y en el mini episodio Le tenemos que meter Power ¿Ok? Entonces Ahí les va Este es el hack Para conseguir referidos Piensa Escucha esto Piensa Ahora Todavía no estás convencido Lo detecto Ay Gerardo Esto está muy barato Ok Ok Ahí va Relájate Todavía nos quedan Un par de minutos Es un mini episodio Pero puedo platicar Contigo ¿Qué es lo que pasa Con los referidos? La gente Estamos acostumbrados A que nos pidan referidos ¿Correcto? Sí Hasta ahí vamos bien Pero también Estamos acostumbrados A pensar Que Dar referidos Equivale A Que Mis amigos A mis amigos Los van a estar chingando Les van a estar dando lata Y mis amigos Van a saber Que fui yo Quien los mandó Para que les den lata Y como consecuencia de ello Mis amigos No me van a invitar A su próxima fiesta De cumpleaños Y voy a llorar Y me voy a sentir Muy triste No era un aplauso Lo que estaba buscando Estaba buscando el trombón Ok Estoy teniendo problemas Porque no me acuerdo Cuáles están Cuáles botones Dania me movió La grabadora Entonces no sé Dónde están los botones Pero inserta El trombón así De triste ¿Por qué? Porque no te invitaron A tu fiesta de cumpleaños Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es pensar En cómo se va a ver La persona Que quede como un experto Que quede como una persona divertida Que le agradezcan A la persona A quien los refirió Oye Muchas gracias Por haberme mandado A este muchacho ¿No? Como decimos Aquí en México Muchas gracias Por decirle Que me marque a mí Muchas gracias Por acordarte de mí Entonces La pregunta Yo no te puedo decir Cómo Pero sí te puedo hacer La pregunta En la pregunta Están las respuestas Y te voy a lanzar Una pregunta Chingona Ok Baja el balón Baja esta pregunta Y ponte a trabajar Pero en el caso de Benny Quien hizo la pregunta Nótese que no sé Ni madre de cocina Pero las ollas Son tan fregonas Que no ocupo Ni una gota de aceite Compadre Entonces ¿Por qué le van a agradecer A la persona? Pues porque Gracias a ellos Comieron gratis Y comieron mejor Y ahora saben Cómo cocinar Sin necesidad De utilizar Tanto aceite Y como consecuencia De ello La salud Y la salud De su familia Se los va a agradecer Entonces De esa forma Ya quedaste bien Ok Aterriza esta pregunta Que te acabo de hacer Haz el ejercicio No lo tomes así Como a la ligera De que Oh no Está bueno el tip Oh sí cierto Gerardo Uh qué buen mini episodio No Haz la tarea Compadre Comadre Ok Para eso Para eso estamos Trabajando aquí Ok Entonces por favor Haz esta tarea Baja la pregunta Aterrízala De qué forma puedo hacer Que mis clientes O prospectos Quienes me van a dar referidos Queden bien Con esos referidos Que les marquen Y les agradezcan Gracias por haberme Mandado esta persona A que me diera esto Entre comillas Que me vendiera Bien pues eso fue todo Por este mini episodio Si te gustó Este tipo de programas Pues házmelo saber En las redes sociales De donde lo estés escuchando Pues mándame ahí Un comentario Eh Gerardo Estuvo bueno este mini episodio Oye me gustó este hack Compadre Y sigue así Está bueno este formatito Si lo estás escuchando En YouTube Bienvenido Asegúrate de darle click A suscribirte Y la campanita Aunque YouTube Normalmente le vale madre Y no te manda las notificaciones Puedes darle click A la campanita No pierdas nada Te agradezco muchísimo Te agradezco Y como cada semana Te agradezco Que estés aquí Escuchándome Yo te saludo En el próximo video Audio O lo que sea Y por lo pronto Hay que romper la carajo Yo terr bracelet nehme primero ¡Señor! Gracias por ver el video.